Perdón Mac, te llamé sin querer No hay problema, yo te tuve sin querer Eso tuvo que doler Amor, ¿qué haces? Nada bebé, aburrido, ¿y tú? Viendo la risa de Guadalupe Rosa, miré rosa La risa La risa de Guadalupe ¿Seguro que aguanta? ¿Cómo es posible que dudes? ¿Pero estás seguro que aguanta su agua? Mi mamá, pausa el juego Y baja a comer Yo no puedo, es online Mi mamá, ok, baja cuando termine la partida ¿Me entendiste? ¡Ay, no es cierto, me entendiste! ¿Qué tal me quedó? ¿Qué titán es? ¿Cuál titán? Es mi abuelo Chale, ya la cagué, ¿verdad? Perdón por dejarte en visto ¿Me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón Mi intención nunca fue abrir Ah, mamoncita, mija Cuando traigo como cerdo Pero me baño todos los días Yo soy un cerdo decente No soy un puerco No importa si se te junta el ganado Mientras el ganado no sepa que es ganado La granja está tranquila Y lo mejor de todo Es que tengo para escoger Y escojo El que más me gusta Pero la verdad Me gustan todos Créame Es horrible Me da asco solo verlo Pa, ¿me ayudas con la tarea? Dale Es Sphinter Es Sphinter De músculo en forma de anillo Que cierra y abre la abertura De determinados conductos naturales Del cuerpo Capiche Sphinter Era la rata gigante Que entrenó las tortugadillas ¿Seguro, papá? Seguro No vayas tan mamón a la fiesta Y en otras noticias random Yo mando en mi cuerpo Hombre se niega a usar cubrebocas Y lo apodan Hashtag Lord es mi cuerpo A partir de este momento Llevarás el nombre de Lord es mi cuerpo Sí Bienvenido, hermano Lord es mi cuerpo La novia perfecta no existe Uy Uy Abuelto Oh, my God Así sin dar ganas de enamorarse, chicos Esta pequeña parte Se llama felicidad Amor Amo tus ojos color cucaracha Wow Lo que tienes aquí es poesía, amor Ay, qué lindo Los tuyos son color cucaracha Pero también los amo Ay, el amor Carnal, soy pasexual ¿Qué? ¿Y qué es eso, güey? ¿Te excitan los panes? ¿O qué? O sea, entras a uno panadería Y te alocas Golosa Y en otras noticias románticas Uno Claro Dios por laña Busco novia inteligente Joven genera polémica Al buscar pareja Con un problema matemático Para ver quién es digna Claro Cuando está enojada Pero igual te cocina Ah, qué chévere Qué chévere Ay, porquería ¿Por qué? ¿Porquería yo? Ella Amor, vas a conocer a mis papás Ve guapo Yo Usaré mi camisa más elegante Dime, amor ¿Acaso eres tú? Vicky ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú? Conectarse a la red Bingo Y estamos En línea Unión da En línea La paz Nunca ha sido una opción En línea La vida No nos va a durar Toda la vida, bro ¿Qué dije? Y en otras noticias Increíbles Abuelitos aprovechan Las clases A distancia Para retomar Sus estudios Y seguir aprendiendo Bravo Bravo La única manera De evitar Que te asalte Es salir Con el Con el asaltante Oye Que lista Estudiando Ando Para ser alguien En la vida Y ser grande Como los grandes Uf Uf ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? Eso es de gente Muy cochina Quiero que lo veáis Quiero que Reflexionéis Y saquéis Vuestras propias Conclusiones Es Barney Chicos Cantemos Barney es un dinosaurio Que vive en el... ¿Qué pasó Barney? ¿Qué pasó Barney? Oye ¿Qué pasó Barney? ¿Qué pasó? No, no ¿Este es tu ídolo? El mío no El mío ya no Mientras tanto En mi barrio Hoy hay simulacro De balacera A las 12 pm No sean impuntuales Chicos ¡Sáquenme de Latinoamérica! Uy 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 ¿Qué? 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 Aguante ¿Por qué no entra? ¿Por qué? ¿Por qué? Eres una vergüenza Para la naturaleza El corte perfecto Para ir a clases No existe Uy 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 no No, no, no Oh my god Oh my god Cuéntale a tu papito Cuéntale a tu papito No es grandioso March Chicos Es la primera vez que vuelo ¿Esto es normal? ¿Esto no? ¿Esto no? Alas Chicos F F Ay Volar por el mundo Es mi pasión Que chévere Que chévere Aguanta Aguanta Me huele a pobreza No sé por qué No sé por qué Aguanta Aguanta ¿Por qué esa carita? No Por nada Ay Por favor Colega A mí no me puede mentir ¿Colega? Sí colega De miseria Tatuar 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 se representa Tres cosas Uno Pobreza Dos Y tres Falta de atención Maximiliano Abraham Bárbar Rodríguez Eso es mentira Yo tengo de todo eso No es el tatuaje Llévate tus miserias Mientras tanto La tóxica A mí nadie me deja A mí nadie me deja En visto Este es el personaje Nes Nes Pinches blancos De Go